Con esta ocasión, es la tercera vez que el Congreso del Estado intenta realizar modificaciones al Código Civil del Estado de Veracruz. La polémica y las discusiones entre los diversos sectores se han manifestado siempre, lo que ha generado un conflicto y se termina por dejar las iniciativas pendientes. En esta quincuagésima Cámara, la diputada Mónica Robles recopiló la información de las dos propuestas anteriores y presentó al Pleno una integrada con aspectos que sus homólogos ya habían dado a conocer. La diferencia es que ahora son 50 artículos de la Constitución del Estado de Veracruz los que se tendrían que modificar, incluyendo la legalización de la interrupción del embarazo, matrimonios igualitarios y adopción. En diversas ocasiones, la legisladora expriista, que por segunda vez ocupa una curul, se ha pronunciado por defender los derechos humanos pese a la presión de la Iglesia. Esta reforma está totalmente sustentada en criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte que busca garantizar los derechos humanos de todas y todos y que es a lo que como legisladores estamos obligados. Por otra parte, la postura de la Iglesia sigue siendo negativa, dado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque Dios así lo dispuso. El vocero de la arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes, reiteró que se respetan las preferencias sexuales, sin embargo, no están de acuerdo con las uniones de parejas del mismo sexo. Nosotros no estamos en contra ni de los homosexuales, ni de las lesbianas, ni de la relación que ellos mantenga. Somos respetuosos. En la 63ª legislatura, el exdiputado Cuauhtémoc Pola presentó una iniciativa con proyecto de ley llamada Ley de Sociedad de Convivencia, la cual pretendía promover, respetar, reconocer, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de toda persona que decida unirse en pareja a través de la sociedad de convivencia. En la 64ª legislatura, la diputada María Josefina Gamboa Torales también quiso abordar el tema para las personas del mismo sexo que quisieran unirse legalmente, tuvieran una certeza jurídica, y aunque realizaron foros y reuniones con los diversos grupos sociales, tampoco tuvo frutos. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meca Noticias.